Es grande, gloria a Dios, su madre está, gloria a Dios, porque es grande, crea donde mi ser. Con la alabanza hacemos guerra a las tinieblas. Cuando levantas tus manos al cielo y le cantas al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, porque eres grande, gloria a Dios, su madre está, gloria a Dios, porque eres grande, crea donde mi ser. Gloria a Dios, porque eres grande, gloria a Dios, su madre está, gloria a Dios, porque eres grande, crea donde mi ser. Cuando te sientas cansado de luchar, cuando te sientas que ya no puedes más, gloria a Dios, grita al cielo y le cantas al Señor, gloria a Dios, porque eres grande, gloria a Dios, su madre está, gloria a Dios, porque eres grande, crea donde mi ser. Amén. Gloria a Dios, porque eres grande, gloria a Dios, Su majestad, gloria a Dios, porque Él es grande, creador de mi ser, creador de mi ser. Creador de mi ser, creador de mi ser, creador de mi ser. ¡Gracias!